Palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, sólo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto, este precioso momento, pero esto es lo máximo estoy, estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Oh, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez, y otra vez, y otra vez, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Una vez más te acaricio, quiero poseer, siento tu pecho agitado, y tu vientre como el fuego, los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Oh, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez, y otra vez, y otra vez, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer, abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel, quiero amarte una vez, y otra vez, y otra vez, abrázame.